los 200 muertos, los 2.000 heridos, los que tiraron por el avión. Nosotros tenemos himnos, nosotros tenemos pájaros, nosotros tenemos flor nacional, nosotros tenemos marcha, nosotros tenemos muertos, nosotros tenemos una patria que es la patria peronista. Y, sorry, lo siento, sí, es así, tenemos un montón, cada, en 70 años de historia, en 70 años de hacer vibrar a la gente, cada día del año nosotros tenemos un día para recordar, un día donde se hizo el aguinaldo, un día donde murió Perón, un día donde murió Evita. Tenemos todo el calendario, sorry, tenemos todo el calendario peronista. Nosotros somos dueños de esas fechas, nosotros, mal que le pese. Tienes razón, Daddy, eh. Daddy, vos sos el dueño del calendario, sos el dueño de esas fechas, te olvidaste algunas. Tenés el 18 de enero, un 18 de enero del 2015, el día que mataron a Alberto Nisman. Tenés también el día en que mataron a Mariano Ferreira. Tenés también un día de febrero, lo podés buscar, del 2012, el día de la tragedia de once. Tenés un día también, un día como hoy, un día bien peronista, en el 2013, cuando Cristina se metió y les dio un chapuzón a los que habían perdido todo, con más de 88 muertos en La Plata, en el 2013. Tenés para recordarlo, otro día en el calendario. Escondieron a una decena más de muertos en esa oportunidad. Tenés también el día en que firmaste el terrible memorándum con Irán y te cagaste en los 85 muertos de la embajada. Tenés el día de la embajada. Tenés el día de la voladura de la AMIA. Tenés el día también en que apareció José Francisco López tirando los bolsos, allá por el 2016. Tenés el día que podés recordar y homenajear a Es solo gente contando plata. Tenés el día también, unos días antes del 25 de mayo del 2003, en el que firmaron Lázaro Báez la creación de Austral Construcciones, un gasoducto enorme de guita que se robaban. También tenés el día de los videos de Centeno. ¡Qué lindos días! Días peronistas, cuando llevaban los bolsos a la casa de tu jefa, allí en Recoleta, bien nacional y popular, bien peronista. Y podríamos recordar también el día en el que Shakira le robó una cámara al equipo de PPT, o el día en el que Milagro Sala cagaba trompadas a algunas de sus víctimas en Jujuy. Otro de los asesinatos también vinculados a Sala. Tenés el día en el que en los bolsos que llegaban con la plata que se choreaban en Jujuy, los filmaron con total impunidad. Tenés todos esos días y muchos más. Y también tenés el día en el que para C5N ganó Scioli. Pero ¿sabés qué? No había ganado porque te inventaron un ganador que no era tal. Todos esos días te olvidaste de sumar a tu calendario peronista. Dadi. Se olvidó de sumar el día de la fiesta de Olivo, se olvidó de sumar el día del vacunatorio VIP, la voladura de Río Tercero. Y podemos seguir hasta que nos aburramos. Mirá, sí, tenés razón. Tenés razón. Tenés el día de enero del 2007 cuando empiezan a destruir el INDEC y desplazan a Graciela Bebacua. Ayer estuve hablando con ella. Tenés el día del... ¿Te acordás del famoso apagón? Que no fue. Era el primero D. Sí. El primero D. Tenés el día... El 7D. La ley de medios. El 7D. El 7D. Tenés el día del escándalo... Chicone. Tenés el día en el que se llevaron puestos al procurador histórico del peronismo, Esteban Riggi, un tal Amado Vudú, otro hombre de la guitarra. Tenés el día en el que el juez Daniel Rafecas lo quiso ayudar y se lo llevaron puestos también. Tenés el día en el que falleció el secretario más millonario de la historia de los secretarios presidenciales, Daniel Muñoz, para recordarlo y homenajearlo con sus 200 millones de dólares en el exterior. Tenés el día en el que cantó Farinia, tenés el día en el que cantó el Ascar, tenés el día en el que cantó Berti, tenés el día en el que aparecieron las valijas de Antonini Wilson, tenés el día en el que iban siendo detenidos los presos de la corrupción, tenés el día en el que desaforaron a Julio De Vido, un día histórico para el Congreso argentino, tenés el día de Río Turbio y los choreos allí con Aníbal Fernández también como protagonista, Roberto Barata, tenés el día de la condena a 5 años y 10 meses a Amado Boudou, tenés el día de la condena a Guillermo Moreno, a propósito de la condena de Guillermo Moreno, Guillermo Moreno es precandidato a presidente, Urribarri también quiere ser candidato a gobernador, Samit quiere ser precandidato a gobernador, no era que existe el lawfare, todos condenados y son candidatos, wow, tenés el día en el que apretaron con guantes de Vox a empresarios allí, accionistas de papel prensa, tenés el día en el que Ricardo Jaime apareció con su jet privado, con su lancha privada, tenés el día de los 7 años, el día que quieras, de la cárcel de Jaime, de la cárcel de Cristóbal, de la cárcel de De Sousa, tenés el día de los aprietes de los sindicalistas como el Pata, como Moyano, como el Caballo, como el que quiera, como el que apareció en Uruguay, tenés todos esos días, tenés el día en el que inauguraron el primer hotel, en el que inauguraste y compraste los Otesur, tenés Alto Calafate, tenés el día en el que Néstor llamó a Víctor Hugo y le explicó cómo había comprado 2 millones de dólares, así, taca, taca, 2 millones, y lo convenció y lo compraron a Víctor Hugo, tenés el día en el que Luciani se vistó de héroe nacional y le cantó las 40 en un alegato histórico, ese día lo tenés que recordar, después llegaría la condena a 6 años para tu jefa Cristina, tenés el día de los negocios de las cooperativas, hay varios días de contratos truchos, de la firma del barbudo del Pérsico, del otro niño mimado de Juan Grabois, del otro Daniel Menéndez, del Vasco Murúa, otro que hizo negocios en Farmacop, amigo del Papa, como siempre, y no me quiero olvidar de ninguno, de Luis de Lía, del de Barrios de Pie, del chino navarro, nunca nos olvidemos del chino, y tenés el día, obviamente, de sueños compartidos, el primer contrato histórico, con Jock Lender, Ebe de Bonafini, y cómo empezaron a currar desde la Villa 15 a toda la Argentina, así que tenés días para todos, tenés las cajas de Daniel Scioli, cuatro cajas que ahí están esperando en la justicia argentina a ver si hay condena, tenés el día del enriquecimiento ilícito de José Francisco López, un tipo que entró en la función pública con 14 mil pesos y se fue millonario, tenés los fondos de Santa Cruz, no, no nos olvidemos, tenés el día en que asesinaron al pesquero Cacho Espinosa, en el 2004, fue en enero, buscálo en el calendario peronista, la verdad, tenés de todo, de todo, tenés el día en el que se lo quisieron llevar puesto, ahí arrastrado, en medio del campo, Alfredo de Angeli, allá por el 2008, el día en el que Moyano decía que iba a cortarle las cubiertas a los empresarios o a los chacareros que cortaban las rutas, tenés el día en el que hicieron el show para casi ir a la guerra con la República Oriental del Uruguay por las pasteras, uf, tenés tantos días para recordar, tenés el día que Felipe Solá caracterizó como día peronista que el día de las piedras en el Senado, Felipe Solá salió del Congreso diciendo este es un día peronista, después de que voltearon las sesiones. Tenés muchos días, Dadi, muchos días. Así estamos, mirá, creo que me comí algunos días, ah, bueno, tenés el día en el que le pagaste de taca a taca al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque si Cristina cree que el Fondo y Macri son un gran negocio, o hicieron un gran negociado, ¿por qué no no va a la justicia, declara el default o no, o les corta, hace un corte de manga y no les paga nada? Porque les sigue pagando. En realidad no les está pagando mucho, está pagando algunos intereses, 800 millones de dólares, pero está hablando de un mega acuerdo, de modificar el acuerdo, por lo tanto,